Este miércoles no te puedes perder los duelos de los chiquillos de hoy que están uff Estará con nosotros Axel Muñiz platicando de su nuevo éxito TDG ¿Cómo nos va a tratar el clima? Viene el Capio Alvarez con su pronóstico Y vamos a reír a lo grande con el costeño 9 de la mañana porque hoy lo haces tú